Tengo problemas Reírme con Cristo, Él me sanará Cuando eso es triste, ¿qué me puede animar? Reírme con Cristo, Él me animará Creo que se fue, que con Cristo todo lograré Tengo fe, a la gloria llegaré Creo que se fue, que con Cristo todo lograré Tengo fe, a la gloria llegaré Si tengo miedo que me puede consolar Un abrazo de Cristo, Él me acompañará Cuando no puedo a quien yo debo invocar Y vuelvo a Cristo, Él me calmará Cuando me pierdo que me puede encontrar La luz de Cristo, Él me guiará Creo que se fue, que con Cristo todo lograré Tengo fe, a la gloria llegaré Creo que se fue, que con Cristo todo lograré Tengo fe, a la gloria llegaré Creo que se fue, que con Cristo todo lograré Tengo fe, a la gloria llegaré Creo que se fue, que con Cristo todo lograré Creo que se fue, que con Cristo todo lograré Tengo fe, a la gloria llegaré 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 Gracias por ver el video